En nuestro tercer año, en el DIF de Veracruz, seguimos esforzándonos en apoyar a las familias de los sectores más vulnerables. Promovemos una sociedad veracruzana incluyente, autosuficiente, productiva y plena. Nuestro objetivo es dar herramientas de crecimiento y no solo enfocarnos en el asistencialismo. Es esencial mejorar las condiciones de vida de las mujeres y las poblaciones indígenas, así como atender las necesidades de niños, niñas y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. Recibo a las personas, les digo dónde dirigirse. Soy consultora de integración de consejos municipales del CEDAS del DIF Estatal. Yo soy de Intendencia. Pasamos a este edificio que es uno de los mejores del país. Este edificio es nuevo, tiene todas las instalaciones nuevas. Para nosotros ha sido una oportunidad de podernos vincular con otras áreas. Aquí tenemos clima y en este momento ya estamos todos vinculados, podemos trabajar de manera coordinada en las actividades, con las áreas, nos queda un poco más práctico. Y tenemos unas áreas verdes que nos dan un aire riquísimo. Tuve un accidente automovilístico hace 22 años, me dejó muchas secuelas, es un poco difícil que alguien te dé trabajo. Para mí es un orgullo, es satisfacción estar dentro del proyecto. Uy, a gusto, soy feliz. Muy contento, muy agradecido. Buscando dar un servicio mejor a los beneficiarios de los programas asistenciales que el DIF ofrece, así como tener instalaciones dignas y funcionales para trabajadores y usuarios, a partir del día 28 de agosto, el DIF Estatal opera desde el antiguo Museo del Transporte en la ciudad de Jalapa. Aquí se concentran ahora todas las áreas operativas y administrativas. Actualmente, los beneficiarios de las acciones del DIF Estatal reciben una atención más eficiente gracias a la mejora funcional de las áreas operativas.